El ex concejal de la localidad salteña de Salvador Maza, Mauricio Jerónimo, publicó un video en las redes en el que dice que es inocente y que no se presenta ante la justicia por falta de garantías. Mauricio Jerónimo se encuentra prófugo y con pedido de captura internacional por estar involucrado en la causa Febrero Blanco, en la que se secuestraron 267 kilogramos de cocaína. Espero que pronto pueda tener las garantías presentarme y aclarar esta situación y demostrar mi inocencia a la de mi hermano. Y creo, Ministra, que usted se equivocó mucho. Usted está diciendo que yo utilizaba mi influencia política para evadir controles de gendarmería. Qué pena, ¿no? Qué pena porque soy un concejal que creo que pasando mi localidad a 20 kilómetros no me conoce nadie. Nunca jamás utilicé ni pedí una identificación como concejal. En todo caso, si yo supuestamente utilizaba mi influencia, no sería entonces un delito que estaría cometiendo yo, sino tendría que fijarse en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Gendarmería en este caso, que controlan la ruta, cómo van a dejarse llevar por la influencia o por el solo hecho de que yo le diga que no revisen un vehículo. Es algo ilógico. ¡Gracias!